¿Estamos en una chicha? Muy bien. ¿Quién va a hablar? ¿La dama? ¿La dama? ¿La dama? Muchas gracias. Después de recato, seguramente tiene más para eso. No, bueno, antes, nada para mencionarles. En realidad, gracias a todo el equipo, porque ellos son los que trabajan, me ayudan todos los días a la presidencia y todas las cosas que están en la provincia. Gracias a ese trabajo, muchas gracias.